Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de las novedades de esta skin de Nevada, prisionero básicamente del castillo de Pico Polar Durante todos estos días atrás hemos visto como poco a poco se iba derritiendo el iceberg Y ahora mismo chicos, está justamente igual que una de las imágenes que filtrábamos días atrás Pero antes de seguir con el vídeo simplemente comentaros que mañana vamos a hacer el sorteo de 1000 pavos para una persona en Fortnite Si queréis participar podéis participar todos y lo único que tendríais que hacer serían 3 simples requisitos El primero, estar suscrito al canal o en su defecto si todavía no lo estabais suscribiros al canal También dejar un buen me gusta a este vídeo, ir abajo y darle like al vídeo Y también chicos comentadme el sitio favorito que a vosotros más os guste de Fortnite Por ejemplo podría ser para caer en pisos picados, parque placenteros, señorío de la sal Yo creo que sería un buen sitio en el que podríamos caer y a mi me gusta bastante Y bueno, yo creo que el mío estaría entre pisos picados y señorío de la sal Bueno, como ya estábamos comentando en el castillo de Pico Polar Este castillo que esconde numerosos secretos Pues se encuentra un iceberg el cual únicamente este era el que se estaba derritiendo Como podéis ver por aquí, este sería el progreso de básicamente como se ha derritido el iceberg Y es que justamente hoy nos ha dejado ver lo que escondía el iceberg Que era verdad lo filtrado Porque es que básicamente si ahora nos metemos en el juego lo podemos encontrar casi casi descubierto Pero no os preocupéis que ahora vamos a hablar de ello Desde el 20 de enero podéis ver por aquí diferentes horas en las que vemos como se está derritiendo el iceberg Hasta hoy, justamente hoy es cuando nos ha dejado ver el trozo de hielo importante de esta skin de nevada Que parece ser el rey de fuego pero que todavía no está confirmado Esta skin misteriosa pues básicamente como ya sabéis está encadenada a dos grandes cadenas que la sujetan Pues lógicamente por la pelea que tuvo esta skin misteriosa con el rey helado Que al final lo encarceló en esta mazmorra Como ya sabéis pues podemos ver en la mesa justamente el símbolo del fuego Y esa silla que tiene ese símbolo del fuego tirado Como si fuera esto una referencia a que hubo una pelea entre esta skin misteriosa y el rey helado Y debido a esto el rey helado le encarceló en esta mazmorra De las variantes o diferentes fases que tiene el rey helado en el pase de batalla Pues sacamos lo de que estos símbolos pertenecen a diferentes tipos de reyes Porque es que en la mesa encontrábamos diferentes símbolos que hacían referencia Pues por ejemplo al fuego, al aire, a la tierra y al hielo Las diferentes variantes del rey helado pues nos permiten comprobar eso Y unir los símbolos que hay en la mesa con las fases o las variantes del rey helado Esta sería una de las imágenes filtradas para que veáis más de cerca el hombro de esta skin misteriosa Y ahora vamos a ver el trozo de este pequeño iceberg que lo contiene Este trozo de hielo que vemos por aquí nos está dejando ver toda la parte del hombro de esta skin misteriosa Y lógicamente las cadenas a las que está sujeta esta skin misteriosa Y básicamente este personaje nos está dejando ver como si fuera una serie de rocas Que tuviera una serie de rocas y también pinchos rocosos que tiene en su hombro Lo que yo le encuentro sentido a esto para que esta skin misteriosa sea una skin rocosa Es que como ahora mismo está a una muy baja temperatura y está dentro de este iceberg O sea está prácticamente helado Antes de ser prisionero estaría en una fase como de fuego o de lava Y ahora mismo pues al estar congelado pues dejaría ver esas rocas volcánicas Aunque esto ya os digo que es una teoría y no está confirmado Pero yo creo que se mantiene bastante bien porque es que no le encuentro ningún sentido a que esto sea de roca Y que en sí luego la tengamos esta skin de roca Lo que sí que estaría muy chulo chicos acerca de esto es que cuando salga esta skin Que parece ser la skin de nevada en el juego Que sea un estilo reactivo Es decir que cuando nosotros entremos en partida con esta skin Vaya cambiando conforme al número de kills que vamos teniendo en la partida Estilo la skin de disparo mortal que de un vaquero o de un granjero Podríamos llamarlo también pues se volvía completamente un zombie Y con unas llamaradas verdes impresionantes Para conseguir la skin de nevada nos hacen falta 60 desafíos semanales De los cuales veis aquí que tengo 34 La verdad es que me quedan unas cuantas semanillas por completar los desafíos Pero si la recompensa de la experiencia ya la tengo Entonces chicos si completásemos todos los desafíos de todas las semanas Ahora mismo nos faltarían un total de 4 desafíos para conseguir esta skin de nevada ¿Qué significa esto? Pues significa que esta semana justamente el jueves cuando salgan los nuevos desafíos De la semana número 9 si no me equivoco Pues vamos a poder conseguir esta skin cuando completásemos 4 de esos desafíos Que casualidad que a la vez que se va revelando muy poco a poco la skin que está dentro del iceberg La semana que viene vamos podemos conseguir esta skin de nevada O sea muchas pistas que nos dan a que esta skin misteriosa sería la skin de nevada Y también os digo chicos que si le dais un like ahora mismo al vídeo A mi me animáis a conseguir todos los desafíos que me faltan hasta llegar a los 56 desafíos Que oye si llegamos a 1000 likes yo me pondré a jugar a tope a saco a conseguirme estos desafíos Porque es que de verdad jugar a por desafíos y más aún con los que tenemos esta temporada número 7 Es que es muy cansino hacerse los desafíos Pero oye si llegamos a 1000 likes habrá que jugar a los desafíos Interesante chicos es este personaje que he encontrado de la serie de Juego de Tronos Sinceramente me he visto unos capítulos de esta serie de la primera temporada No soy totalmente un experto acerca de esto De hecho hay bastantes temporadas de Juego de Tronos Pero bueno este personaje siquiera lo conozco Pero me ha parecido bastante interesante porque podría corresponderse bastante bien A lo que es la skin de nevada o la skin misteriosa Que está ahora mismo dentro del iceberg La verdad que el parecido en si de los hombros no lo tiene Pero si que tiene pinchos en la cabeza que se podría relacionar bastante bien Y si no se relaciona con la skin de nevada pues se correspondería al rey helado Porque es que este personaje de Juego de Tronos tiene bastantes referencias a los dragones Y como ya sabéis la teoría de los dragones, los huevos de dragón Está más presente que nunca en Fortnite Y de momento no hemos tenido ninguna novedad acerca de los huevos de dragón Pero se prevé que los próximos días posiblemente los latidos de estos huevos de dragón Pues aumenten de manera considerable Conforme la skin de nevada se va derritiendo ese iceberg que lo contiene Pues conforme va pasando esto pues se supone que los latidos de estos dragones Al parecer que habitan dentro de los huevos van a ir aumentando Y este personaje como ya os he comentado que se relacionaba con los dragones Por aquí podéis ver la imagen de un dragón Y este como que parece controlarlo Sinceramente no sé lo que hace este parece ser rey en Juego de Tronos Pero bueno, de fondo tenéis un dragón que está echando fuego Y pues bueno, Juego de Tronos La fecha en la que vamos a tener estos dragones En la que van a eclosionar estos huevos Van a salir por fin Y vamos a ver que criaturas esconde Y como vamos a poder interactuar con ella Pues es de momento desconocida Pero la teoría que se mantiene ahora mismo Es que cuando salga la skin de nevada Va a venir con ella los dragones Ya sabéis que la skin de nevada pues derretía básicamente el iceberg Por eso se decía también que era el rey de fuego Aparte por lo de la mesa y demás Las variantes del rey de hielo Rey de fuego, rey de aire y demás Lo que hemos comentado en este vídeo Y con justamente ese calor que echa el rey de fuego Que sería la skin de nevada Pues lógicamente se abrirían estos huevos Justamente se prevé que nevada va a ser revelado al completo Va a deshacer todo el iceberg que le contiene este martes Espero sinceramente chicos que sea cierto Y que después con nevada vengan los dragones justamente ese día Sinceramente no me querría esperar hasta la temporada número 8 Para ver los dragones Pero bueno, habrá que de momento esperar al menos hasta el martes A ver si pasa algo con la actualización de Fortnite O vamos a ver lo que pasa Por aquí por pantalla tenéis apareciendo mis redes sociales Tanto Instagram que me podéis seguir en Instagram En Twitter y os podéis unir al servidor de Discord Que está justamente en el primer enlace de mi cuenta de Twitter Y básicamente ahí hablo con vosotros Y dentro de muy poquito jugamos juntos Así que chicos Básicamente también podéis usar en la tienda El código de creador By6YT que me apoya muchísimo como creador Que utilicéis este código para comprar cualquier objeto Skin en la tienda Que es que de hecho Hoy ha salido la skin de Malcor Y esas alas de dragón que ya habíamos comentado anteriormente Se relacionan bastante Pero que bastante bien con los dragones Y de hecho Ni comentar el pico Que es que tiene el ojo de un dragón Darle un buen like a este vídeo Si queréis que sigamos descubriendo Las teorías sobre los dragones Y esta skin de nevada en el canal Y también chicos Activar la campanita de notificaciones Para estar al tanto De cualquier nuevo vídeo que suba Porque de otra manera No te aseguras que YouTube Te notifique de mis vídeos Así que chicos Dicho todo esto Espero que os haya encantado este vídeo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!